No hay batallas, por pelear, suelto todo ante tu altar. No hay tinieblas en tu luz, a los muertos dirás. Cristo un camino abrió en su gloria y sin temor nos sostiene en sus brazos de paz. Cristo un camino abrió para todo el que creyó nuestra victoria. Cristo un camino abrió para todo el que creyó nuestra victoria. No hay batallas por su amor, somos hijos de Dios. Ya no existe soledad, en ti encontramos un hogar. Cristo un camino abrió en su gloria y sin temor nos sostiene en sus brazos de paz. Cristo un camino abrió para todo el que creyó nuestra victoria. Cristo un camino abrió para todo el que creyó nuestra victoria. Cristo un camino abrió para todo el que creyó nuestra victoria. consumado, todo fue, por la sangre de mi rey, a la muerte, el venció, el venció, consumado, todo fue, por la sangre de mi rey, a la muerte, el venció, el venció, Cristo un camino abrió, en su gloria y sin temor, no sostienen sus brazos de paz, Cristo un camino abrió, para todo el que cayó, nuestra victoria es Él, nuestra victoria es Él, nuestra victoria es Él, que mi vida sea como una carga, que todos puedan tener, y que el fuego que hay dentro de ti, consuma todo mi ser, Cristo en los ojos,